¡Aquí está! Estamos esperando aparentemente, tenemos un ganador Un billete que está entre los 10.858.615 Y el 635 Serie A Ahí tenemos los billetes Parece ser que viene alguien que tiene el billete para llevarse 100.000 Todavía quedan 75 lucas y es que estas se van Así que atención, no pierdan la fe Vinieron desde Temperley Atención, estamos disfrutando entonces Ahí los tenemos en este especial Famosos, ya se viene Dalia Goodman y Pata Villanueva Que van a buscar su lugar en la semifinal Ahí los tenemos entonces A ver, tenemos un mic de mano Ahí, mic de mano por favor A ver, a ver, a ver Perfecto ¿Cómo le va? Buenas, buenas ¿Cómo andan? Viene para acá si lo pueden ver en casa Perfecto De Temperley De Temperley ¿Cómo es su nombre? Recuérdeme por favor Mariflor Mariflor y Enrique ¿Cuánto hace que se conocen Mariflor y Enrique? Y vamos a cumplir 50 años de casado Para fin de año ¿En serio? Ah, pero que tenías pensado hacer un festejo grande o algo de eso Un buen viaje Qué lindo Bueno, ¿a qué se dedica? Cuénteme Jubilado ¿Jubilado? Miren, disfrutando, está bien, está perfecto Excelente ¿Y qué te dedicaste toda tu vida? En el automotor ¿Automotor? Sí, me está en el automotor ¿Y qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo lo estás disfrutando ahora? ¿Qué es lo que haces para disfrutar? Mirá la tele Camino, paseo Camino, muy bien, disfrutando Sí, sí Excelente ¿Tienen hijos? Sí ¿Cuántos tienen? Dos hijas Dos hijas Y tres nietos Y tres nietos Ah, bueno, los nietos te iban a estar saltando en el lugar ahora Sí, saludos para ellos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Perdón, Nicolás, Carolina y Martín Bueno, vamos a ver, para Primero vamos a chequear bien que esté el billete Porque tiene ya seis billetes A ver, ¿quién tiene el billete? Mariflor Mariflor Tiene que estar entre 10.858.615 Y 10.858.635 La serie A A ver A ver ¿Estás acá? ¿Se ve? ¿Se llega a ver? 10 millones está ¿Se llega ahí? A ver 8 800 58.600 Aparece un 1 A ver, a ver, a ver, a ver Aparece un 1 Y el que está al lado Es un 6 Y una ¡Se ganaron! ¡100.000! ¡Besas! ¡Apareció! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Qué edad! ¡Muy bien! ¡Besas! Bueno, escúchame ¡Se ganaron 100.000 pesos! Con este billete que más han hecho al cuadro Bueno, ¿de dónde salió este billete? ¿Se acuerdan? No, lo tenían de unos vueltos que tenía Mirá vos ¿Y cuándo te diste cuenta que era? ¿Cuándo se dio cuenta? Ayer ¿Ayer? ¿Qué es que no? Che, escuché Anoté el número que llegué Y anotarlo por primera vez Claro, claro Porque nunca lo llegaba Y después terminé Y a la tarde me fijé ¡Qué grande! Che, escuchame Tenés un plancito para el aniversario Porque nos acabamos de ganar 100.000 pesos ¡Qué lindo! Che, pregunta ¿Durmieron? Diciendo Tenemos que llegar mañana Por el amor de Dios Nervioso Mirá mi billete de vuelta ¿Por qué no estábamos acá? Pero dijiste Aparte dijiste ¿Habrá anotado bien el número? ¿Sabes cuánta cantidad de gente que viene Y no está bien el número? Un montón Bueno Este billete ¿Tenemos los De los tres Algunos de los primeros? ¡Qué lindo! Bueno, este billete Guárdenlo Tienen que cuadrarlo Queda para siempre Un fuerte aplauso entonces Los ganadores De los 100.000 pesos